Existen tres formas para inclinar textos dentro de Photoshop. Vamos con la primera, vamos a seleccionar la herramienta de texto con un clic o simplemente presionando T en el teclado. Clic y arrastrar para seleccionar la simple ok. Y arriba en la parte superior se te va a activar el panel de control de acuerdo al carácter. Obviamente vamos a tener que buscar un tipo de letra que tenga la opción de itálico. Bueno, esa sería la más tradicional, la más sencilla. Vamos con la segunda y es una de las que más me encantan porque está presente en Photoshop desde la versión 2017. Hacemos otra vez lo mismo, clic y arrastrar para seleccionar el texto en bloque. Y en la parte superior vamos a buscar algo que es súper interesante y es algo brutal, como sabemos decir aquí en este canal. Vamos a buscar estos tipos de letra que son variables o OpenType variables. ¿Qué significa esto? Mira, te lo explico así. Elegimos, en la parte derecha vamos a tener el panel de carácter, obviamente con el panel de propiedades, carácter. Vamos a tener algunas opciones para trabajar o para personalizar ese texto. Pero si damos clic y arrastrar en Slant o Inclinar, vamos a tener estas alternativas. Esto es algo fenomenal. Y vamos con la tercera y está presente básicamente en todo Adobe. Desde la versión que me acuerdo, vamos a elegir la herramienta de mover. Vamos a poner Control T o Comando T en el teclado. Clic derecho y vamos a buscar la opción que dice Sesgar. Hacia la izquierda la vamos a mover de un lado y hacia la derecha la vamos a mover de otro lado. Pero quiero que te fijes en algo muy interesante. Y es que arriba, en la parte superior, van a cambiar los valores. Es decir, yo puedo ingresar los valores de manera numérica o simplemente con clic y arrastrar. Damos clic aquí en el visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!